Disculpa mi amor Me hizo fácil, quisiera abrazarte, quisiera besarte, eh, 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 antes de acostarme Sal a tu banqueta, que quiero mirarte, de pieza a cabeza, tú eres mi princesa A la quien presumo ante todo el mundo, eres pura belleza, ah, ah, por dentro y por fuera Cuando estás conmigo, me sobran motivos, pa' decir que te amo, y lo que te admiro Eres más hermosa, que la mejor rosa, antidepresivo, si estoy deprimido Quiero agradecer la vida que existe, también al destino que te puso en mi camino Para que te amara, con toda mi alma, bendito destino, oh, 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 el que compartimos Cuando estás conmigo, me sobran motivos, pa' decir que te amo, y lo que te admiro Eres más hermosa, que la mejor rosa, antidepresivo, si estoy deprimido Que la mejor rosa, antidepresivo, si estoy deprimido Gracias por ver el video.